Y vamos a terminar por algo que fue el comienzo, el primer caso de una mujer y sus hijos asesinados de una forma brutal entre los principales líderes del narcotráfico. Fue el caso, la historia de la esposa y los hijos, menores, niñitos del Güero Palma. Una historia terrible en una época en la que se decía que había reglas y que las esposas, las amantes, los hijos no se tocaban. El asesinato de la esposa y los hijos del entonces principal socio del Chapo Guzmán no solamente hizo estallar por los aires aquellas reglas, sino que detonó también la guerra del cártel de Sinaloa con los Arellano Félix. El narcotraficante Héctor el Güero Palma, uno de los fundadores del cártel de Sinaloa, sigue en la mira de las autoridades. A finales de abril, la Fiscalía General de la República, Delegación Jalisco, abrió otra carpeta de investigación en su contra. La defensa del ex socio de Joaquín El Chapo Guzmán acudió a la dependencia para conocer los nuevos delitos que le imputan a su cliente. Y aunque no tuvieron acceso al expediente, solicitaron un amparo al juez de distrito que admitió a trámite. El Güero Palma está en el penal del altiplano Estado de México. Lo detuvieron en 1995 y fue extraditado a la Unión Americana en 2007. Pasaron los años y después de mostrar buena conducta, fue liberado en 2016. Ese mismo año fue repatriado a México para ser recluido en el altiplano. La madrugada del 4 de mayo de 2021 salió del penal luego de ser absuelto por un juez del delito de delincuencia organizada. Sin embargo, agentes federales lo esperaban en la puerta para recapturarlo. La posible liberación del Güero Palma pone en alerta no solo a las autoridades, también a sus enemigos. El Capo tiene cuentas pendientes. Con el ascenso del nuevo imperio criminal de Sinaloa, comenzó una desgarradora guerra por el control de la frontera con los hermanos Arellano Félix, líderes del cártel de Tijuana. En medio del conflicto entre estos dos grupos criminales, un sicario venezolano le propiciaría la mayor de sus tragedias. Enrique Rafael Clavel Moreno se infiltró en la organización del Chapo y el Güero y aprovechando las constantes ausencias de Palma Salazar, se acercó a su esposa, Guadalupe Leija, hasta convertirse en su amante. Ella quedó tan impresionada con el venezolano que aceptó abandonar a su marido. Incluso se llevó a sus dos hijos. La pareja le robó al capo mexicano dos millones de dólares con los que huyeron a Estados Unidos. Ahí Rafael Clavel asesinó a su amante, le cortó la cabeza y se la mandó en una hielera a Palma Salazar. Semanas después le hizo otra entrega. Era un video donde le mostraba cómo lanzó a sus hijos Natalie y Héctor, de 4 y 5 años de edad, desde el puente de la Concordia en Venezuela. El dolor fue insoportable para el Güero Palma. En su memoria mandó a construir un mausoleo con valor de 420 mil dólares en el Panteón Jardines de Humaya, en Culiacán, Sinaloa. También comenzó su venganza. Ordenó torturar y asesinar a nueve amigos y familiares de los Arellano Félix. Mientras que al venezolano lo arrestaron en el país sudamericano por el asesinato de dos menores. Durante su estancia en prisión, al sicario lo mataron en circunstancias que nunca quedaron claras. Nunca se conoció al responsable. Además, los tres hijos de Enrique Rafael Clavel fueron asesinados uno por uno. Ajustes de cuentas que cambiaron el código entre narcotraficantes para no agredir a familias. Pero las tragedias para el Güero Palma no terminaron con el asesinato de su esposa e hijos. En febrero de 2020, en un lote baldío de Ciudad Obregón, Sonora, encontraron los cuerpos de María Jimena Palma Romero, de 32 años, y Cintia Mercedes Romero Verdugo, de 52. Las mujeres fueron identificadas como familiares de Héctor el Güero Palma Salazar. Eran su sobrina y cuñada. El colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón les encontró. A las víctimas las secuestraron afuera de un supermercado el 29 de diciembre. Incluso en uno de los videos difundidos se observa cuando a punta de pistola las obligan a subir a una camioneta. Héctor Luis Palma Salazar nació el 25 de agosto de 1962 en Mocorito, Sinaloa. El Güero Palma tuvo, como la mayoría de los capos del narcotráfico, una infancia de pobreza. Solo estudió la primaria, por lo que su vida criminal la comenzó a muy temprana edad robando autos. Después conoció y llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, líder del extinto cártel de Guadalajara. Félix Gallardo era el mayor capo de narcotráfico en México en esos años. El ascenso del Güero Palma dentro de la organización criminal fue rápido. De sicario pasó a organizar el tráfico de toneladas de droga de Sonora a Estados Unidos. Mientras tanto, dentro del cártel de Guadalajara llamaba la atención otro personaje, Joaquín Guzmán Loera, el chapo. El Güero y el chapo se hicieron amigos cercanos. Esta hermandad dentro del cártel no fue visto con buenos ojos por otros miembros de la organización, especialmente por los hermanos Arellano Félix, Benjamín y Ramón, familiares de Félix Gallardo, el jefe de jefes. Tras la captura de este y de Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca, el cártel de Guadalajara se dividió y comenzaron a repartir las rutas del narcotráfico que había conquistado. Pero también dio pie a la guerra entre el Güero y el chapo contra los Arellano Félix. Una guerra que marcó la vida de Héctor Luis Palma Salazar para siempre.